¿O lo va a llevar el piano, profe? Prácticamente lo voy a llevar yo. Ok. Te digo, estoy... Para saber más o menos... Obviamente esa primera frase tú la estás marcando. Para saber qué tan lento le voy a dar. Dos, tres... Sale bonito, vamos a hacer muy lento. No, 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 no. No, no, no. No, no. Tú tienes que tener en mente el beat que ya traemos desde la intro. Ok. Nunca imaginé la vida sin ti. En todo lo que me planteé siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy. ¿En dónde vengo y a dónde voy? Sí, ese tiempo está lindo. De hecho, yo creo que ese primer verso... Entra la bataca, entra para la banda. Sí. Entra la banda completa. ¿Mancho, te puedo mover la guitarra? ¿Diez minutos? Claro. ¿No la usa? Ajá, nada más con cuidado, pero... No, no, por favor, por favor. Este... Necesito ver cuál es mi demora. Entra la... Toda la banda, bajo, piano, batería, guitarra. Para... Para comprender... Y ahí, un, dos, tres. ¿Los quedamos tú y yo? Sí. Nunca imaginé la vida sin ti. En todo lo que me planteé siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Ahí está. Si me me tuviste cuando me necesitaba. Nadie es mejor que tú sabrás. Pero todavía está suave, ¿verdad? Porque no me tapa la voz, ¿verdad? O sea, entra... Pero... Pero en súper leve. Oh, ok. Pero ahí ya... En ese segundo verso ya está acompañando la banda. Como tú ya estabas matizando vocalmente. Exactamente. Y la banda revienta hasta el coro. Hasta que... Ahí, ahí. Sigue. No, no, no. No, 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 no. Lo que pude dar. Y ahora tú. Y ahí revienta. Ahí tiene que reventar. Ahí tiene que reventar. Sí, con los matices esos que tenemos. Sí, que está hermoso, hermoso. Pásale, vale. Pásale, pásale. Pásale, profe. Es que el profesor Charlie me dijo que cuando estuviera lista de lo del foro... Ajá. ...que podía pasar con él. Pero no lo encuentro, entonces... ¿Charlie Sánchez? Entonces sí puede dar como un llamadito aquí y... ¿No está en ninguno de los salones de acá? Ah, no sé. No, me metí en los otros. A ver, me voy a meter. Entonces, asómate así. ¿Dónde voy? Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Perdón. De hecho, ese primer verso que vemos tú y yo solos... Qué hermoso. Eh, voy a tratar de tocarlo un tanto más agudo. No te he escondido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Solo todo es fiel, solo... ¿De dónde vengo y a dónde voy? Sí, sí, señor. Sí, igual. Y aquí yo entro más, más, más gordo para... No te he escondido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrás... Le di todo lo que fuera... Todo todo te va... Así como si nada... ¡A cortándome la vida! ¿No está? Eh, producción, ¿alguien sabe si está el maestro Charlie... Somewhere in the house? O sea, Valeria estaba buscándolo... Parece que le dijo que lo buscara... Una vez terminado el foro... Sí, puede escuchar. De mi corazón... Corazón... Ahora, ¿va a ser con batería pero no con baqueta? Sí, va a ser con la... ¿Con escobillas o con rots? Mañana lo... Escobillas creo que es más jazz esto, ¿no? ¿Verdad? Me gustaría que fuera con rots, de hecho. Para que suene... Sí, para que no se... No, no. Más ligero. Más ligero. Más ligero. Yo creo que sí, yo creo que estamos bien. El frenazo... El frenazo que tenemos que dar... Es el otro que tenía. Yo creo que estamos bien. Parece que no lo tenemos grabado, pero... No importa. Ya, o sea, si te queda claro ese... Ese film del principio... Eso es muy importante. ¿Sí? Si quieres lo repasamos una vez. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Nunca imaginé... La vida sin ti... En todo lo que me planteé... Siempre estabas tú... Solo tú sabes bien quién soy... De dónde vengo y a dónde voy... Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada... Siempre me tuviste cuando me necesitabas... Nadie mejor que tú sabrás... Que di todo lo que pueda... Y ahora tú te vas... Así como si dara... Acortándome la vida... Agachando la mirada... Y tú te vas... Y yo... Que me pierdo entre la nada... Y dónde quedan las palabras... Y el amor que me curaba... Si tú te vas... Por más que busco... No encuentro razón... Por más que intento... No puedo olvidar... Y eres como una llama... Que era en el fondo... De mi corazón... Y tú te vas... Y tú te vas... Y tú te vas... Y tú te vas... Acortándome la vida... Agachándola a mirada... Y tú te vas... Y tú te vas... Y tú te vas... Acortándome la vida... Agachándola a mirada... Y tú te vas... A lo mejor puedes suavizar ligeramente ese último... O alargarlo... Pero es más suave... Más... Eso... Más en esa colocación... En esa colocación más... Que tiende un poquito más a media voz... A media voz... Que es full voice... Está de acuerdo... Mucho control en el diafragma en este tema...